Música Una palomita blanca del piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres del guaygado Urrucu, urrucu le cantaba el palomito Urrucu, urrucu le volviera su chiquito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando, aunque del dolor me muera Urrucu, urrucu le cantaba el palomito Urrucu, urrucu le volviera su chiquito Música Urrucu, urrucu le cantaba el palomito Urrucu, urrucu le volviera su chiquito Música Música Música